buenas muchachos y muchachas muy pero muy buenas soy tony desde mi granjita can high day y bien actualización muchachos cuando llegamos acá nos dice esto desinstalar o jugar le damos en el buscador y escribimos high day y ahí nos debe aparecer actualizar esto es muy común últimamente en todos los juegos que le damos ahí y como podemos ver es de 83.50 megas o sea bastante rápido la verdad es que estamos muy emocionados a ver qué puedo comprar porque no tengo muchas monedas no tengo muchos tickets verdad estamos estamos recientemente sufriendo una actualización y por lo cual pues tenemos otra encima así que vamos a ver qué podemos comprar ok por aquí vamos a ver qué dice actualizando recuerden que siempre va a a tardar un poquitito cuando actualiza muchachos siempre siempre en todo juego ok una vez que sufre actualización pues todo debería de tardar un poquitito hasta poder lograr lo que es la actualización en sí bien el juego ha entrado perfectísimo acá nos tira el tablón de los eventos el periódico y el anuncio de que ya está ok vamos a ver qué es lo que pasa por acá listo ya entrado el juego vamos a recolectar en esto de una vez meta alcanza muy bien y paso al nivel 117 perfectísimo he trabajado bastante fuerte para lograr a llegar a este nivel y mi próxima meta es llegar a nivel 150 no lo he anunciado pero sí muchachos próxima meta llegada al nivel 150 vamos a recolectar esto acá y no tomando café acá son las 8 de la mañana ya que horror ya bien ok lo que la la jugabilidad está similar está igual y vamos a ver que tenemos por acá una lo que tengo por acá es una parcelita y quiero ver cuál senda quito vamos a quitar esta ok y acá vamos a poner nuestra nuestra parcela llegamos a las 137 parcelas hay que hay que tener en cuenta algo muchachos super se está incorporando nuevas máquinas nuevos productos nuevos cultivos es muy importante hacerles saber a ellos lo importante que sería una mayor cantidad de parcelas y una mayor capacidad de nuestro granero ok por lo cual sería importante escribirle a ellos en los foros ahí de una forma adecuada vamos a ver por aquí tenemos el nuevo producto el nuevo cultivo perdón a casa la arcilla una hora con 50 exacto perfectísimo ahí vamos a esperar ahí está la arcilla en la el estudio de de cerámica se llama la fábrica de cerámica perfecto vamos a ver si nos podemos comprar los los cobayas no creo porque no tengo tickets y les cuento así rápidamente que los tickets en cuestión de comprarlos son sumamente caros por aquí está el cobayas shiva el cobayas silky y el pavo real azul que todavía no tengo nada más que tres tickets de pollito ok porque compré el pase pasado y muy probablemente me compre el pase ok ahí tengo tres tickets de pollito y estiques azules que es lo que me hacen falta 65 tickets azules y si quiero comprarlo con diamantes 1950 cualquier poquitillo yo con 108 muchachos yo con 108 diamantes imagínense ustedes bueno vamos a leer las novedades para ver que que vamos a ir paso a paso que hemos visto ya compramos la máquina ya pusimos la cerámica a cultivar y nueva actualización disponible en high day perfectísimo me gusta mucho el tema nuevo cultivo de la arcilla ya lo hemos cultivado nueva máquina de la producción fábrica de productos con arcilla en el taller de cerámica taller de cerámica se llama muy bien tres nuevos productos la taza de arcilla la maceta con flor y la tetera perfecto nuevos animales en la reserva el peligroso guepardo se une a la tundra de la reserva nuevos adornos hábitat de guepardo dice vamos a ponerle pausa aquí un momentito dice la familia de cobayas sigue creciendo con la nueva cobaya silky perfectísimo nuevo producto nuevo producto de la heladería el afogato muy bien nuevos adornos en la ruleta ya eso lo tenemos que ir a ver si podemos pegar y no te pierdas las celebraciones invernales resolución de errores y mejoras en el juego oiga bien cuéntanos qué te parece a través de facebook twitter reddit y youtube para que podamos mejorar nuestro juego hay de aún más eso está muy importante porque muchachos porque a través de las páginas sociales podemos hacerles ver a ellos de que está muy bien todo en excepción de que necesitamos un poquito más de parcelas necesitamos un poquito más de espacio en lo que es nuestro silo y nuestro granero ok vamos a buscar el afogato lo habíamos dicho que era un helado de vainilla y un expreso nada más y esperarnos dos horas y 32 minutos ok perfectísimo ya ponemos el afogato a hacer ya tenemos la arcilla ya tenemos desde el taller de cerámica y ahora vamos a ver un poquitito lo que es el hábitat y todo lo que es este en el libro los nuevos animales además yo tengo aquí una cría gorila que ya muchachos poco a poco poco a poco muy bien el reno gris también recuerden ya tengo el reno marrón por aquí está el guepardo amarillo y el guepardo naranja perfectísimo el zorro ártico blanco y todo esto que comen los los que comen los los guepardos muchachos comen pescado con zanahoria es una cubeta no no deberían no hay ninguna decoración de momento aquí en la ruleta no pasa nada vamos a girarla de todas formas ya que estamos aquí no se nos puede habilitar todavía hasta que no tengamos los guepardos ok para no trabar el juego cuatro trozos de pescado que me caen muy pero muy bien la verdad es que no tenemos mucho que pedir o un bote perfectísimo 16.100 monedas que me caen muy bien porque estoy en quiebra ya estoy en quiebra ya y vamos a ver 4 trozos de pescado de nuevo perfecto me gusta me gusta por lo visto no ha llegado alfred aún tenía que llegar alfred ya también estoy viendo ver qué tipo de temas trae magui para poder cambiar el tema del puesto de venta de la camineta y también de lo que es la casa de campo vamos a leer un poquitito más a ver qué era lo que se me ha olvidado repasar nuevo en la familia de cobayas aunque ir cobaya el afogato que ya lo pusimos a hacer nuevos adornos a ruleta que ya vimos que las ruletas no están de momento y las celebridades las celebridades de esto muy importante tenemos en la tienda de diamantes unas ofertas muy bonitas la mesa y las bolitas estas las que generalmente se se cuelgan en el árbol de navidad está muy bonito al final puedes apoyar a un código de creador de contenido está el toni en español muchachos nos pueden nos pueden ayudar ahí comprando pues todo este tipo de cosas nos van aportando un potencial para nosotros después poder tener dinero cosas así como para poder regalarlas en el canal ok la funcionalidad de facebook ha dejado funcionar si yo tenía mi cuenta con facebook ya no va a estar ok ya no va a estar fácil y sencillo aquí están todos mis amigos del juego están mis seguidores mis ayudantes y las personas que necesitan que yo les ayude amigos vecinos y todo lo demás bueno aquí me hace falta unas donas unos helados y no pasa nada jefe con mi mango no puedo ayudarte lastimosamente muchachos vamos a ver si a tef le podemos ayudar y así y al otro al otro muchacho me hacía falta ahí ok como puedo ver se puede ver que la jugabilidad está bien no se traba no se pega el botón de amigos está súper rapidísimo porque porque no tenemos la funcionalidad de facebook ya que dicha dicha porque se hacen menos sea más liviana la base de datos del juego y así podemos jugar ok vamos a ver aquí en grec lo que son las decoraciones que están ahorita en la tienda para qué tal se ven para ver cómo son ok y además si nos encontramos ahí una silo lleno granero no así que podemos comprar los productos de granero también encontramos una caja misteriosa por la abrimos ok de momento por acá no se ve nada acá está vean ustedes las sendas las sendas los cetos morados que se ven muy bien ahí están las sendas olímpicas a que se ven bonitas muchachos ya puestas así pues se ven bonitas acá hay otras como pueden ver y vamos a buscar el acá está el esto de vaca el se me olvida el nombre muchachos se me olvida el nombre eso de la vaca y esta máquina que está muy bonita está el castillo los muros que se ve muy bonito la verdad es que la decoración de grec la tiene muy bonita y todo esto lo podemos conseguir en la tienda ok también podríamos ver aquí los animales de la reserva de una vez verdad vayamos allá vamos a buscar el guepardo amarillo el guepardo naranja ahí está el guepardo amarillo lo tocamos un guepardo amarillo por ahí está el zorro ártico y por aquí está el guepardo naranja vamos a buscar también el hábitat de ellos que grec lo debería de tener a nivel 4 lo tienen vean ustedes y ahí está el producto que comen ve pescado con zanahoria únicamente cuando ya empezamos a tener lo que es el zorro ártico y todo lo demás de ahí empieza a desbloquearse ok en la máquina nuestra no debería aparecer y si aparece pues toma una captura y lo reportamos ok básicamente así es así es muchachos así es bueno yo me quedo con muchas ganas de comprarlo los cobayas los quería la verdad me quedo con las ganas de comprarme también de adquirir alguna decoración y aquí estoy viendo en lo que es magui alguna decoración 37 mil monedas está está muy bien y el otro 450 mil que está muy bonito y el otro solamente dos tickets verdes que estaba barato lo que no tengo ahorita son monedas muchachos nosotros hemos quedado de segundos una niña cometió un leve error tomó una tarea de punto más bajo y eso nos ha costado la copa de oro aunque llegamos de primeros el vecindario de abajo pues logró llegar con todos los puntos perfectos y nos han ganado no pasa nada ahorita vemos qué tipo de derbi viene para mañana creo que viene un derbi normal un derbi normal debemos recoger los productos de una vez ok vamos a enviar una camioneta simplemente por enviarla perdón muchachos hablando como medio resfriado porque tengo tengo que ver el evento de camioneta no ha venido aún como llama este hombre alfred a entregarme los diamantes se supone que cada vez que actualizamos nos dan 5 diamantes ojalá fueran 10 ojalá fueran 20 bueno aquí podemos hacer un poco de cera también una miel para poder aprovechar lo que son las colmenas en el extractor de miel ok básicamente aquí recogemos las monedas como pueden ver los puntos de experiencia se colocan se colocan bien todo va bien yo veo que la jugabilidad está bien el puesto de venta está súper bien todo lo puedo ver ahí ahorita aparece con mi código de jugador de gmail ya no con facebook porque porque ya facebook dejó de trabajar ok vamos a recoger sus productos me parece que la masa es más importante la pala también las hojas esas las escrituras la pieza pushle por supuesto me parece que está este tronco que está ahí con sombrero y cuerda los tiques importantísimo unas cintas también el rollo este para el permiso de ampliación unas hojas y cobramos nosotros caemos 31 puntos por eliminación de jugada de tareas y por puntuación de tasa de jugador y el desglose de puntos es que llegamos a 1500 a 15 mil 675 y nos colocan 38 puntos abajo en la posición 538 a nivel mundial pues bien el próximo derby parece que es un derby normal no veo que sea diferente me parece que es un derby normal muchachos me parece desde mi punto de vista bueno básicamente la actualización está aquí actualización 29 de noviembre de 2021 la jugabilidad está muy bien todo está muy bien ahorita no me ha llegado alfred el único que estoy como quejándome la máquina está muy bien todo está muy bien poquito cara de las cosas como son tampoco vamos a decir de que todo está súper bien las ofertas están muy bien el juego está súper bien muchachos esta es la actualización de verdad espero que ese review ese gameplay de la actualización les haya gustado tanto como a mí y si les ha gustado pues denle un like compártanlo con sus compañeros de granja familiares y amigos y muchachos nos veríamos en el próximo vídeo hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo y 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